Aslin Derbez estuvo en la inauguración del local al sur de la Ciudad de México, y habló sobre si ha pensado mudarse de México por la inseguridad, como lo hizo su papá en 2019 tras vender una lujosa casa de 40 millones de pesos. La hija de Eugenio Derbez habló para diversos medios de comunicación mientras se encontraba en la inauguración de un local en una plaza de la CDMX, ahí fue cuestionada sobre la inseguridad que se atraviesa en México, y que si al igual que su padre, ha pensado en mudarse a otro país. —Todo el tiempo estoy acá, la verdad es que vengo, voy. Estoy trabajando muchísimo en México, la verdad es que no, enfatizó la hija de Eugenio quien no se imagina, de momento irse de México. Cabe recordar que Eugenio Derbez según la revista TV Notas quería quedarse con su casa al sur de la Ciudad de México, pero que tras mudarse en 2013 a Estados Unidos, el actor decidió venderla en 40 millones por la inseguridad que se vive en la capital mexicana. —Le da miedo venir, por la inseguridad que se vive en la CDMX, pues le afectó bastante el robo en su casa, que estaba en un fraccionamiento exclusivo al sur de la ciudad, en diciembre de 2016, aseguró la revista en su edición del 22 de octubre de 2019. —Tras el robo a la casa de Derbez, su hijo Vadir declaró que solo se habían robado una camioneta, pero después se supo que los ladrones se llevaron del inmueble algunos relojes, lentes y dinero, un botín que ascendió a unos 5 millones de pesos mexicanos. —Para Eugenio fue algo totalmente desgastante tener que estar viniendo a México a cada rato para declarar mientras duró el proceso, y al final no estuvo de acuerdo con la sentencia que se les dio a los delincuentes, pues al parecer puede reducirse a la mitad por buena conducta de los ladrones, por lo que podrían salir libres en unos meses y nuevamente estar delinquiendo en las calles, explicó la revista de espectáculos. —Por otro lado, la protagonista del Cielo en tu mirada habló sobre la participación de Alessandra Rosaldo, en el 90 S Pop Tour, donde la pareja de su padre y Chacho Gaitán, forman parte del elenco con su concepto Sentidos Opuestos. Asimismo, pudo confirmar a la prensa que la cantante se encuentra en un óptimo estado de salud. —Esto tras una entrevista donde habló sobre el miedo a morir por sus más recientes síntomas, no, está súper bien. —Véanla en la 90 S Pop Tour está hecha una diosa, preciosa, espectacular, hermosa, finalizó la joven actriz mexicana. —Fue en el programa de YouTube, Pinky Promise, donde Alessandra Rosaldo le contó a Carla Díaz todo sobre esta etapa en su vida, donde la menopausia empieza a hacer estragos a cierta edad adulta. —Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor, dijo. —Yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso, finalizó la cantante de 50 años.